Anteriormente una mariposa de rayas doradas empezó a poner huevos. Sus huevos son dorados y son muy raros en su especie. Puso 88 huevos, lo cual son muy llamativos para los depredadores. En el día 2 antes de la eclosion amanecimos con su primer depredador, una araña dorada. La cual iba a acabar con todos los bebés orugas y yo no llego a tiempo. Esta araña es venenosa y sumamente rápida. Acuérdense que todo esto lo subo por Instagram primero por si lo quieren ver. Y la ley del más fuerte. Se comió 36 huevos dejando 45 pequeños huevos, los cuales nacerán en dos días. Un día antes de la eclosion veo a otro depredador. Y esta vez es un mil pies venenoso. Solo se comió dos huevos así que mañana nacerán 43. ¡Ey, shoo, shoo! Llegué justo a tiempo, no se preocupen. ¡Ah, se cayó! Y no nos olvidemos de nuestra araña que será comida por sus propios bebés. También van a nacer hoy a lo largo del día. Esto lo subo por Instagram Stories primero así que vayan a verlo. Ella está buscando un lugar húmedo. ¡Ay, me vio! Está buscando un lugar húmedo para acomodarse. Porque los bebés dentro del saco ya nacieron. Son 200 arácnidos pequeños. Y al romper el saco su primera comida será su mamá.